Soy hombre de trabajo, hombre de trabajo, hombre de trabajo, yo, no solamente yo, borracho, yo acá, yo lo mío, mío, yo me gano unos billetes en la leña, limpiando soldados y todo, soy posero, tengo herramientas, pico y pala, machete y todo tengo, porque las compré con mis billetes. Y arriba el lobo negro, arriba el lobo negro, un gritío, un gritío, un gritío, arriba el lobo negro, que anda hasta los pelos y me vale pura madre, un bailecido, bailecido, un bailecido. Y arriba el lobo negro, arriba el lobo negro, conmigo un napolero, un bailecido, un bailecido, yo me la rifo, mano a mano, un fierro, un fierro, saque el fierro, saque el fierro. Pero bailele, un bailecido, un bailecido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pónala, pónala, pónala! ¡Pónala! ¿El cuchillazo en el piso, el cuchillo? ¡Aaah! ¡Pónala, pónala, pónala! Ahí va, ahí está, ahí está grabando. Ahí está. ¡Anda!